Ese cristalito roto, yo sentí como crujía Antes de caer al suelo, yo sentí que se rompeía Está parpadeando la luz del descansillo Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente Tras, tras, mira Malamente Mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal Se ha puesto la noche rara Han salido luna y estrella Me lo dijo esa gitana Mejor no salir a verla Sueño que estoy andando Por un puente y que la acera Cuanto más quiero cruzarlo Más se mueve y tambalea Malamente Malamente Tra, tra Mira Malamente Malamente Mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal Mal, muy mal, muy mal, muy mal Mal, muy mal, muy mal Mal, muy mal Mal, muy mal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.